¿Has visto lo que puso Koi en el... Sí, ponos... ¿Tienes tu libro? Puso, primer mapa win para nosotros Y el siguiente tweet es ¡Nos volaron las rajas! ¡Solo eso! Y nosotros, ¿cómo sabemos que... Que el personaje nuevo tiene ropa y realmente no es piel? ¿Qué? Que el personaje nuevo... ¿De qué te refé? ¿Yone? Yona... No, no, Yone no, sino el... La... ¿Y Lilia? Sí, Lilia... ¿Cómo sabemos que es ropa y no piel? Porque literalmente en la historia dice que tiene ropa Ah, ya Dale, Liga del Mal, un pixel de win, la puta madre No te cuesta nada Vamos a perder No, igual... Igual, segundo puesto está bien Creo que no se juegan nada, de hecho Yo hablaba de nosotros, no valoran, pero sí No, van a ganar, que van a perder No, no se juegan nada si pierden igual Se juegan un trozo de... Mañana podríamos comer comida chino Tengo ganas de comer comida chino ¿Quieres comer chino? Voy a ver si me queda plata Yo también quiero comer chino Ya, pero el chino acepta transferencia Así que da igual Encontré la tarjeta de crédito que la tenía tirada Así que ya podemos comprar Está rico El chino nuevo está mejor que el chino antiguo ¿O no te parece? Sí, me parece... Es que es bueno, tiene nartos Está buena el precio Sí, el chino nuevo me parece el mejor de los tres chinos No, de los cuatro chinos que he ido aquí Vamos, modo invisible Mira, perdió el gancho, está... ¿Pero por qué? ¿Por qué hacen eso? Acaban de cargarlo ¿Por qué le vamos a pesar, no? No, pero ahora no Lo han hecho pésimo ¿Se te iba a ir en la indisciplina? ¿Qué pasó? Nada, ha sido todo... Nada El gancho Q del tonto Qué feo lo... Los emoticonos que sacaron No me dio No me puedo creer que hayas hecho eso el tonto este No me lo puedo creer Oye, de momento vamos re bien Qué mierda esta partida Creo que nunca hemos estado tan bien No, Nicole, te vas a morir Esta partida te va a matar No, Nicole, no Yes No, no quiero morirme ¿No aún? Por lo general sí me quiero morir Pero no, últimamente no Últimamente no hay mucha razón, en verdad Me vieron, by the way Nada, no sacamos nada Igual les metí bastante Uy, me morí Vamos pegándolo de a poquito Mirro, no te mueras Porque si te mueres me muero Sí Y... No, ¿qué crees que haga? Le ganas Le ganas Le ganas Estoy, estoy Ah, dime que con tu veneno se muere No, no se muere ni cagando Ah, no, van a volver Yo sé que van a volver Se hubiera sido unos segundos luego Ah, no fue tan malo ¡Ay, no! Por la chucha ¿Qué pasó? Tire mi pink por el siguiente En medio de un lugar que no sirve para nada Bueno, espero que sirva para batear al alma Ah, yo creo que me toca bajar de vuelta Súbete conmigo y me meto ¿Cómo el Darius murió con nivel 6? Contra un Orrin Siento muy malo Tengo todo así que... Nice, bueno ¿Tenía? Pete con Bane Adiós Gente, yo no digo nada en el chat De repente Si os ponéis a pelear Y a ser el idiota De repente juega a Kerban Así, a lo tonto ¿Sabes? Estoy viendo de fondo Las partidas de la Liga del Mal Y ganemos o perdamos Da igual Porque son súper entretenidas Las putas partidas La puta madre Son dos equipos Que están a un súper buen nivel Y súper justo Son partidas súper justas Oh, oh, oh Oh, oh el chat Ah, sí, de repente Porque me apetece Uy, no Me voy a hacer la Yumi Para que estés conmigo Digo, la Wilke Para que estés conmigo Todo el rato luego Una tiene que Yumi Para que la ayude Sí, así funciona No te gusta no ver vídeo En esta sociedad Y en esta época Llena de guerras Qué mal Adiós, mi rata Has muerto Ha tirado flash el otro He podido bitear al menos Me iba a morir igual ¿No se murió el Blizz? No, no se murió Pero tiró flash Y tiró todo Juega decente La Vayne igual Si no acabo muy fedeado Puedes jugar para Vayne Sin problema Nicole, ¿tú eres Dallas O WhatTheGame En esta relación? Yo soy Dallas Vale, yo soy WhatTheGame Entonces Digo, copiamos Si fuera alguien distinto Pero Así que tú eres Así que tú eres El Dallas De la relación Me frí plata Ole Voy fedeadísimo Nicole ya está jugando El nuevo juego de Hatsune Miku El Tapwonder ¿Ya salió? No, no lo está jugando El Tapwonder no El Tapwonder no Está hablando del Tapwonder No, pensé que hablaba De un juego bueno La verdad es que a mí también me apetece Parece el juego de ritmo Que tiene el mejor Parece Van Dream Con buenos modelos Como el SIF Parece el único juego Parece el único juego de ritmo Que se ve fluido Vamos, súbete, súbete Súbete No he visto ninguno De Idol Master entonces Nah, qué mal Quedo para acá esto Tengo Hatsune Miku Sale bien Ojo Let's go No sé Yo lo sentí refluido Cuando lo vi En general Se veía más limpio Que el resto de los juegos En dificultad máxima Ya tenemos más o menos Una fecha Para cuando Reviviremos el otro canal Pero ¿Sí? Sí, pero no la voy a decir aquí ¿O el canal de abrir cosas o el canal de otra? Pero esta vez vamos a dejar vídeos Vamos a intentar dejar vídeos preparados Como para un mes más En plan Tener como 4, 5 o 6 vídeos adelantados Así cuando ¿Qué voy a comprar? No, no voy a comprar nada Tengo cosas en casa Suficiente como para montar vídeos Ah, verdad Al final pediste el polerón de Chivas Sí Sí los pedí Pero vas a saber cuándo llega Con la pandemia O si es que llegan Ojalá Antes de que pase el invierno Porque tengo frío Ojalá Yo creo que van a llegar en verano No es broma En plan Vente conmigo ¿Voy? ¿Tiro ulti? Flash for flash Eh, eso no es a mí Así que me da igual Eso no fue muy Compañer Compañerismo Compañerismo OP Que todo el mundo se muere No me importa ¿Sabes que es compañerismo OP? ¿Sabes que es compañerismo OP? Ah, no morí igual ¿Te digo que es compañerismo OP? Que la orilla no tiene bien la ultimate Una puta teamfight Eso sí que es compañerismo OP Mamacita querida la orilla Adiós, menos mal Que no fui el único Que se dio cuenta De que tiró la peor ultimate del mundo Creo que te vio ¿Cómo? Había esa weá ahí Y justo te pusiste en mil chiles Ah, qué mala suerte igual Ah, muy mala suerte ANP Uy, ojo ¿Tienes algo ulti? No, pues nada Esto tengo Nada, me tiraron hasta exhaust Tenían un puto Tenían un puto pinca Un puto guard ahí Y además Justo está la en medio ¿Cómo podemos con otro moro suerte? ¿Lo tiras flash o muere? Vete con ellos si quieres ahora No, gracias No, yo diría que te fueras con la OE Me voy acá, me voy acá, sí Vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo No, creo que Tengo que ayudar Ahora sí No Tendrías que haber venido conmigo antes Podría haberle metido dos autoataques más Al Jhin y lo mataba con la E Ah, no, me iba a morir igual Es que no tiene sentido que vayas con otro Si le das al tabulador Estás ayudando a uno que va a 3-3 Y a una que va a 1-4 ¿Por qué ayudas a ellos si no a mí que voy Iba a 9-4? Señor Mifra, usted sabe que yo lo respeto mucho Porfa, no te pongas así De verdad, me recabrea cuando hacen eso Cualquiera de los... Tanto Koi como el resto también los hace No sabes cuánto me trierea esa mierda Me re trierea No, esto es dragón para ellos Estás haciéndolo ya Probablemente Está aquí el tonto este ¿Ves? Ah, tío No, no No podemos Hemos perdido el game Hemos perdido el game No hemos ganado No vamos a ganar esto No hay forma de ganar La mitad del equipo está en una cosa Yo estoy en otra Cada vez que lo intentamos Tentamos algo está saliendo mal Las últimas cuatro veces que he intentado mal Lo hemos intentado saliendo mal Así que, ¿pa' qué? Gente, no se puede ganar En plan, juegan mejor que nosotros Y nuestro equipo no ayuda Así que, ¿pa' qué me voy a esforzar yo? Yo hago el método Guardian Si veo que mi equipo no se esfuerce en ganar ¿Por qué me voy a esforzar yo en ganar? No tires la cua ciegas Cuando estamos en Invisible Porque se nos ve Se ve de dónde sales Tengo filo Pero no tenemos mulo Vente Tengo filo ya Dime cuando tire la ult No, ahora no la tires Morí ¿Qué hora? No, tirar ultimate ahí no iba a cambiar nada Uy La ultimate Digo, ¿La Oriana ha tirado la ultimate a la nada? Estoy más pendiente de la gente que es útil en el team Que de la gente inútil Así que no sé ¿Quién es útil aquí? ¡Badá! ¡No! 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 ¡Gracias!